Amigos de BPI TV, cuando son las 9 y 53 minutos de la mañana nos encontramos en la Plaza Washington del Paraíso, ubicado en la ciudad capital, muy cerca de la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, en donde ya comienzan a congregarse diferentes funcionarios de este organismo para hacerle frente a los ciudadanos que están convocados el día de hoy por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien hizo un llamado el día de ayer para que acudieran a las diferentes comandancias militares para hablarle a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional con el fin de hablarles de la Operación Libertad. A mi lado se encuentra el diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, con quien vamos a conversar acerca de esta nueva convocatoria que han realizado el día de hoy. Sí, efectivamente, el día de hoy el presidente Juan Guaidó convocó a los centros, a los cuarteles militares en el marco de la Operación Libertad para entregar un mensaje para hablarle a esas fuerzas militares institucionales que deben estar del lado correcto de la historia, que deben estar del lado de la Constitución, que deben estar del lado de la ciudadanía que día a día ha salido a las calles y que ha sido reprimida, reprimida por algunos miembros de las Fuerzas Armadas y por algunos efectivos de la PNB. En ese sentido, hoy estamos aquí en la Plaza Washington, que tenemos como prioridad la Comandancia General de la Guardia Nacional y ya tenemos presencia aquí activa de estos miembros militares que ojalá puedan escuchar el mensaje que mi llamado es que la represión y la violencia solo es sinónimo de un llamado a destruir a la ciudadanía por parte del usurpador y que no deben hacerlo. Hoy debemos invitar a todos aquellos en la parroquia, los que se encuentren cerca de su vivienda, a que nos acompañen aquí en la Plaza Washington porque estaremos haciendo nuestra actividad y también informarles ya a todos los que nos escuchan que de una u otra manera nosotros hemos avanzado en todo este proceso, hemos entregado ya el mensaje a la Guardia Nacional en el comando como lo estábamos refiriendo y continuaremos trabajando para que se logre el cese de la usurpación. Hoy, más que nunca, ese mensaje a las Fuerzas Armadas es vital. ¿Vital para qué? Vital para que entiendan que el día martes pasado no existió un golpe de Estado ni una sublevación. Existió fue el apoyo de unos miembros de las Fuerzas Armadas a esta lucha institucional que el presidente Juan Guaidó está dando para lograr el cese de la usurpación dentro del marco Operación Libertad. Entendemos que hay mucho miedo porque hay represión muy fuerte, pero la ciudadanía seguirá dispuesta y estará trabajando para que se logre el cese de la usurpación y para que logremos cada uno de los objetivos que tenemos en mente, que es hoy entregar un mensaje fundamental para que estas Fuerzas Armadas entiendan que los venezolanos lo que queremos es un cambio pacífico, que estas marchas son pacíficas, que aquí no hay agresión de ningún tipo y que ellos deben parar de inmediato las agresiones a los venezolanos porque no hay por qué hacerlo. Y dejar también un último mensaje, aprovechando los medios de comunicación y por lo que le sucedió a uno de mis amigos, a Gregory, que fue, le dispararon prácticamente en Altamira, le tiraron una bomba a quemarropa, prácticamente pudo haber perdido su vida. A eso es lo que hoy en día estamos rechazando. Eso es lo que rechazamos con contundencia. Eso es lo que le decimos a las Fuerzas Armadas que se mantengan dentro del marco constitucional. Si no se está cometiendo ningún acto de violencia, ¿por qué ellos tienen que utilizar la violencia contra los medios de comunicación, contra la ciudadanía, contra los diputados, contra cualquiera? Pero hoy seguiremos alzando la voz y seguiremos trabajando para lograr ese cambio. Muchísimas gracias. Palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, quien hablaba acerca de esta convocatoria realizada para el día de hoy. Hablaba también de la agresión que sufrió nuestro reportero Gregory Jaimes, quien fue herido de perdigón. Y ustedes ahorita, en estos momentos, están viendo en la cámara de Enrique Balsa, parte de lo que se vive en este punto de la ciudad capital, en la Plaza Washington del Paraíso. Ya es el piquete de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraba en este punto de concentración. Pues se ha retirado. Desconocemos el destino de estos funcionarios. Ven ustedes a este grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentando movilizar su moto, pues se acaban de quedar accidentados. Y pues también podemos ver que se empiezan a congregar un pequeño grupo de vecinos acá. También debemos recordarles a nuestra audiencia que hace minutos habíamos pasado por la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana que se encuentra muy cerca de este punto. Y ya tanquetas del CONAS y funcionarios de este organismo y de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraban resguardando la entrada de este recinto militar. Y hasta ahora no lográbamos ver presencia de personas en la convocatoria realizada por el presidente de la República, Juan Guaidó. También debemos destacar que la convocatoria fue realizada para las 10 de la mañana. Sin embargo, nosotros continuamos acá llevándoles a ustedes la información y vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos que ya se encuentran acá. Buen día, señora. Nos encontramos en vivo para BPITV. Nos gustaría saber por qué acudir a este llamado realizado el día de hoy. Estamos aquí luchando por la patria, sinceramente. Para cuando uno vaya a la farmacia conseguir. Mi hijo tiene una operación y no conseguimos medicina. Tiene una operación en el cerebro y no hay medicina para él. Entonces yo quiero cuando yo vaya a la farmacia conseguir medicina para mi hijo y para todos los niños que tienen cáncer. Por eso estamos luchando aquí. ¿Tiene miedo usted de que los funcionarios militares, policiales, los agredan? No, no. No tenemos miedo. Porque si con miedo no vamos a hacer nada. Hay que luchar. Hay que seguir luchando. Por Venezuela. Por el país que teníamos antes. Por eso. Carmen Alén. Pues bien, testimonios que podemos recoger a esta hora cuando son las 10 en punto de la mañana que nos encontramos acá en la Plaza Washington del Paraíso. Señora, por favor, si nos puede decir por qué acudir a esta convocatoria que ha realizado el presidente encargado Juan Guaidó el día de hoy. Bueno, estamos acudiendo. Bueno, la convocatoria es para apoyar y para hacerle llamado a la gente de las Fuerzas Armadas para que apoyen, para que se pongan en el lado correcto de la historia y vean que el pueblo en realidad está necesitado. Hay muchas crisis. Hay una situación que tenemos que resolverla porque ellos no pueden... O sea, ellos mismos son personas que tienen problemas, tienen falta de alimentos, falta de medicina, falta de todo tipo de primeros servicios, de servicios básicos que, bueno, que están afectando a la sociedad. Y nosotros queremos que todos unidos, Fuerzas Armadas, pueblo, políticos, gremios, empresarios, todos unidos, vamos a buscar la manera de sacar a este país adelante y por eso estamos acá. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de los vecinos que se encuentra acá para, pues, saber si... Señora, buen día, nos encontramos en vivo para BPI TV. Por favor, para saber si usted considera que a través de estos llamados la Guardia Nacional o los diferentes componentes militares accederán a este llamado. Bueno, pienso que sí porque en algún momento ellos deben cambiar su posición y pienso que se deben colocar del lado del pueblo y pienso que ellos están sufriendo y padeciendo todo lo que estamos sufriendo todos los venezolanos. Y de verdad yo les pido de corazón que cambien su actitud y se pongan de este lado y que haya un cambio para mejorar la situación de todo el país. Nelson Tobal. Gracias, Nelson. Palabras, entonces, de las personas que en estos momentos se encuentran acá en este punto de concentración anunciado por el presidente encargado Juan Guaidó. Recordemos que hace minutos el piquete de la Guardia Nacional que se encontraba acá resguardando este punto de concentración se movilizó. Desconocemos el destino de estos funcionarios. Sin embargo, nosotros vamos a estar realizando un recorrido para llevarles a ustedes la información que se genera a lo largo de nuestra ciudad capital para que usted pueda conocer de primera mano lo que sucede. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!